Lisa Ann es el nombre artístico de Lisa Ann Corpora, Aston, Pennsylvania, 9 de mayo de 1972, una productora, directora y exactriz de cine pornográfico estadounidense, catalogada como una de las mejores MILF del mundo. Actualmente también es conductora del programa deportivo Lisa Ann 2 Fantasy, emitido por la cadena de radio Sirius XM. Comenzó con bailes eróticos sexuales en 1991 para pagarse los estudios, obteniendo el título de higienista dental. En julio de 1993, inició su carrera en el porno, pero la abandonó en 1997 debido a la corriente de casos de sida que afectó a la industria en aquellos años. Estuvo varios años viajando como bailarina en numerosos clubes de striptease por todo el país. Después de tanto tiempo viajando, Lisa decidió instalarse y dedicarse completamente a su matrimonio y a su nuevo negocio de balneario. Posteriormente se divorció y vendió su balneario, emprendiendo su objetivo a largo plazo y entró de nuevo en la industria como agente, por lo que poco tiempo después volvió para actuar, aproximadamente en 2004. Su primera película de regreso, fue lanzada el 16 de febrero de 2006, comillas.